¿Qué tal? Muy buenas tardes. Siendo las 17.15, empezamos diciendo que renunció Alberto Abad a la AFIP y lo reemplaza Leandro Cuccioli, el subsecretario de Finanzas, que es el jefe de Juan Paso en la Superintendencia de Seguro de la Nación. No sabemos si en la subsecretaría de Finanzas va a Paso y hay cambios en la Superintendencia, pero el cambio de la AFIP quizás tenga algo que ver. Por otro lado, lamentamos una noticia que nos informaron ayer a la última hora, hoy a la mañana, sobre el fallecimiento de Aquilino Madariaga, CEO y máximo fundador y creador de Federación Patronal Seguros. Bueno, nuestro respeto y nuestro más sentido dolor ante esa noticia, un hombre que más de 65 años en la actividad aseguradora, hace 5 años atrás recibió un premio también en la misma aseguradora, ¿no? Marca realmente un punto, creo que es inigualable hoy por hoy en el mercado asegurador y bueno, nuestro más reconocimiento y condolencias a la familia y a la familia de la aseguradora, al grupo, a Federación Patronal. Marcó un punto en la actividad realmente, hay que reconocerlo por la antigüedad, por liderazgo de la compañía, de ponerla en el lugar que está hoy en primer lugar. Dos temas relacionados con, tres temas relacionados con el agro ahora, sin recordar esto que acabamos, lamentable la noticia de Aquilino Madariaga. Tres puntos, Agricultura tuvo que hacer lo que no hizo la Superintendencia de Seguro de la Nación, querés implementar un seguro agrícola con cobertura de todo. El problema que dice la hora, que dice Echeveres, bueno, Boreales no había hecho nada la anterior. En los 12 años de kirchnerismo, paja pura, realmente un desastre, ni Domínguez, ni nadie, ni Bontempo. ¿Qué dice la hora, la oficina de riegos agropecuarios? Dice lo siguiente, el 85% granizo que no hay, el 1% multirriego lo que necesitamos. En el medio está el tema de los adicionales, de nevada y todo lo demás, de lluvia, pero no nos sirve. Viento, no, lo que necesitamos es multirriego porque hay inundaciones, sequías, incendios, y encima el tema de, ¿cómo se llama?, de nevada en época, así que eso tiene que cubrir un multirriego. Bueno, la idea es algo después que pasó la tragedia, pero servirá para el futuro. Por otro lado, lo que propone Córdoba, atención, productores agropecuarios, productores agropecuarios, es un fondo de seguro de retención a la soja. ¿Qué idea? Sacar una parte de las retenciones a la soja y crear un fondo anticíclico para cubrir las cuotas de los seguros de los productores agropecuarios. Muy buena idea eso. Algo que se acuerda del ARA, se acuerda del acuerdo de Mendoza también. Bueno, tomar alguna de esas cosas. Y después la nota que pusimos ya anteriormente, agrocomplejo, inundaciones, sequía, incendios, helada, un clima impredecible, que hackea el campo, la nota de la nación, con el mapa de lo que había. Hay de todo, inundación, sequía, la picasa, recién esta semana que viene, la ruta 47 en Santa Fe, se va a poder pasar, un desastre. Por otro lado, les decimos que derrumbe Santa Teresita, en una plan, no sabemos si tenía seguro, si estaban las condiciones, a ver quién lo aseguró, si estaban en blanco el personal, un muerto hasta ahora y varios que no pueden sacar entre los escombros. Esto fue recién, Santa Teresita, la punta del este argentino, ojo. Vamos a ir a inspeccionar esta zona, esta semana toda la zona. Vamos a estar ahí sacando fotos, viendo a ver dónde estaba asegurado, qué productor, qué aseguradora. Por otro lado, una nota de... Hay un hincharreo de Colón de Santa Fe que mandó un comentario fuera de lugar y a destiempo. Habla de Profru y no aclara que tiene un plan que aportó 280 millones, que creció y todo lo demás, y dice que habla de los números al año 2016. Alguien idiota le dio letra y, bueno, Profru le manda una carta de documento, que con esto va a tener que pedir disculpas porque está la nota, en realidad. Si hubiese leído la nota ahora y hubiese dicho que la compañía está inhibida, no es problema, pero si la compañía está inhibida a punto de levantarse la inhibición, porque en realidad está aportando, me parece fuera de lugar que presente esta nota. Hay que leer. Ahora, si yo leo y hago un análisis y digo, bueno, esto no sirve, está bien, pero esta persona que es un hincha salió a plantear eso. Otro tema importante que es fallos de Mendoza. Lo vamos a analizar el lunes, lo vamos a publicar y todo lo vamos a analizar. Contra dos peritos. Uno de los peritos aduce que un trabajador tiene 37% de incapacidad. ¿Escuchó? ¿Está bien o está mal? Está bien, es un perito como antes. Entonces, si a este señor, este hincha, hincha de la competencia, dice que, bueno, los números, los activos que aportó no sirven. Bueno, evaluará, es un actuario, digamos. Es un contador de eso que sabe de inmuebles, de activos. Pero si es un hincha que no tiene menor idea y lee el diario 2016, es un problema. Esto es lo mismo. Un perito puede analizar y puede decir 37% de incapacidad. Ok, ¿estamos mal o bien? Mara Betiol, el presidente de prevención, Morón, pueden decir, no, está bien, el parámetro. Sí, pero el problema es que estaba muerto. Un muerto no puede tener 37% de incapacidad. A ese, la familia lo tiene que matar, hay que darle el 100% porque ya murió, ya está, hay que indemnizarlo. La indemnización por fallecimiento. ¿Cómo le va a dar 37% a un muerto? ¿Para hacer qué? Que no entra en el cajón, que no le faltaban partes, no sé. Perdón la morbosidad, pero lo dice la justicia de Mendoza. Esto es importante, lo vamos a publicar. El fallo es... Obando, Mercado de Olinda, expediente número 152, 158. Más información no le puedo dar. No se lee bien, si ustedes ven es un quilombo esto. Me mandan nota y la fotocopiadora que no pagan el tóner, es un desastre acá. Doctora del Cira, Georgina de la Rosa, camarista. Información real como siempre. Carta documento del profo al hincha desinformado y desactualizado. Desde la época del año 80. Bueno, importante eso. ¿Qué más tenemos para decir? Último momento, penúltimo momento. Creemos que tiene que haber un cambio si Leandro Cuccioli asciende. No sabemos si sigue Caputo, arriba, hace un quilombo, un problema. Si iba a ir, iba a asumir la amiga, la compañera Silvia Mazdalani, del menemismo, de agrupación El Aguante, expresidenta de Paraná. Y ahora en la UFI, en la UFI está el hermano de Federici, el menemista. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a asumir ahí? Por otro lado, bueno, seguimos hablando del tema. No es a paso, asciende o desciende. Vamos a ver, segundo, lo que haya hecho. No le puedo contar algunas cosas más porque el lunes la voy a contar. Voy a pedir permiso y le voy a contar de lo que se llega en el organismo de control cuando no hay capacidad. Esto es para reírse y llorar. Y agarrar un rifle como ese AK-15, o los que agarran en... Que hay otro tiroteo en Massachusetts, no sé en qué lugar. Dos muertos también. Ahí hay seguro de vida integrales, grupales, como lo ven de HDI también. Ojo con eso. Y muchas coberturas. Pero terrible lo que pasó. No puedo contarlo ahora. Tengo todos los elementos, pero le voy a contar sobre la falta de decisión para cerrar una aseguradora de la Superintendencia de Seguros de la Nación. ¿Qué más? Paro docente el lunes y martes. El 8 de marzo es el Día de las Mujeres, hay una charla en la caja y vamos a estar en la costa controlando los accidentes. Empezó la co... Ah, problema con la cogancia bancarizada. Parece ser que más de mil van a aceptarlas... Dice que van a cobrar más de mil pesos en los contrales fiscales y que las aseguradoras... Sí, no es hasta mil. Algunas van a aceptar hasta tres mil, dos mil y van a aceptar plata en las compañías. Y van a aceptar que los productores acepten plata porque dicen que si analizamos, hay gente que todavía no pagó el seguro ayer y hoy y no está entrando plata. Ojo con eso, ¿eh? Analizar ese tema porque es complicado. Excelente fin de semana. Domingo editorial de lujo para todo el mercado asegurador, productores, asesores, asegurados. Y todo lo demás.